Que amarrota, ¿no? ¿Cómo le quedó? ¿Qué era? ¿Pero ya descansar, Roder? ¿Por qué no? ¿Qué bonita casa? Está chida, ¿no? La adornó a mi mamá, todo le quedó bien padre. ¿Sí? ¿Qué tanto le puso? Le puso tapetes, pintó las paredes, le metió tantas cosas. Oye, pero... ¿Qué onda con qué? Es que... ¿Paso? Ah, sí. ¿No hay interruptores? No, pues... Interruptores del siglo pasado, Roder. Fíjate que aquí ya caminas y se prende tu foco, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves mi nuevo juguetito? No, bastante divertido tu juguetito. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Como para ponerlo... Sí, 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 sí. Pero fíjate que lo compré por internet. Una empresa que se llama TecnoCom. Háblame de eso. Mira, hasta aquí en su aplicación, muestame tu celular. Acá, mira, te metes al Google Play y encuentras la aplicación de TecnoHome. ¿TecnoHome? TecnoHome. Así, así, sí. TecnoHome. Y mira, fíjate que dicen que el primer paso de tu comodidad está con TecnoHome. Mira, ¿ya viste? Pues sí se ve, ¿eh? Oye, pero aguanta. Haces de rico, ¿no? No, güey. La neta es que apenas se me alcanza para comer. Pero está bien barato esto. Está chido. Por eso está mejor. Oye, pero interesante. Pero más barato. ¿Muy barato? Sí, 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 sí. Mucho, mira, tú buscáles, tú buscáles. A ver, déjame meter el catálogo de TecnoHome. Sí. Ah, mira, ahí se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!